Mañan, mañan, nos lo no vida, ahue Mañan, mañan, nos lo no vida, ahue Mi no que quibra vos vidas, hoy influye ya vos relajón Si nos notarí bien es un día, lo mi respetavo decís yo Quizás te extraño mi propuesta, si es mi tan wonder, no contesta Sorrisi mi zona fresco, mi tan curioso pasar Si no te interesa Tengo una noche pa' algún hora Mañan, mi se saca tu posto y memoria Algo prohibí, algo de escondí, cu jamás lo repetí, me delusiona Tengo una noche como son Mañan, mañan, nos lo no vida, ahue Baby, just one night Just one night stand One night Imaginamos, ay, a mi culo de su culo Just one night stand Mardugá, por amor Just one night stand Ay, 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 me quedo junto con mi Mardugá, por amor, no tan sueño Baby, me quedo junto con mi Lo mi ponebo Lo mi ponebo Lo mi ponebo No, no tan sueño No, no tan sueño si nos notaría bien es un día lo mi respetado de si yo caballeros en la nivana aquí, Roderick Frankel, me lo conocí como Roca, un chavón, un obin arubiano, ejemplar por cierto, más disciplinado, no te gusta alcohol, un chavón, un poco más disciplinado, un poco más sportivo, entonces este es más suficiente adquisición de caché de lux, pendiente para el plan de un futuro, entonces este es un mes artista nuevo para grabar el caché. Bueno, esta es la primera fiesta de mi mezcla caché, nos tengo invitado a vosotros en un tour, mañana a vosotros en un chan, bienvenidos a una fiesta de caché, vengo a con nuestro chavón. Adiós.